¿Cuáles son los criterios que utiliza la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para licitar las cuadrillas del operativo de incendios forestales para la campaña 2016? Los criterios son los establecidos en la Ley de Contratos para el Sector Público, en el texto refundido, que se basan en un sistema principalmente de concurso abierto, donde existen unas prescripciones técnicas que suponen un 40% de la valoración y unas prescripciones económicas que la oferta determina el 60% de la valoración. Todos esos criterios técnicos están expuestos con toda transparencia en la página web de contratación, perfil del contratante, contratación.jcid.es, a disposición de usted y de todos los ciudadanos de Castellón. Voy a tratar de contestar de forma ordenada y sosegada las cuestiones que usted va a plantear con un íter que pueda dar un poco de congruencia a lo que se está hablando. Porque ustedes manejan datos parciales, datos que les informa no sé exactamente quién, pero con una falta de rigor. Lo que ha predominado hoy en estas preguntas del pleno es una falta de rigor enorme, muchas de ellas, y recoger datos que no saben dónde los sacan y los exhiben con una tranquilidad, pero son datos que no se corresponden a la realidad. Mire, los proyectos de licitación de estas cuadrillas son proyectos preparados primero por los técnicos de la consejería que están en los servicios territoriales, por tanto, personal técnico. Son los pliegos en los que se contienen todas las actuaciones preventivas de medios materiales, de medios humanos para las temporadas altas. Otras actuaciones accesorias como preparación de los caminos, de los accesos, preparación de las zonas de seguridad, incluso trabajos forestales de marcación forestal y trabajos de movilización de recursos forestales. Todos y absolutamente todos dirigidos por personal público de la Junta de Castilla y León, planificados y dirigidos por ello. Estamos hablando, dice usted, de grandes contratos que no dan cabida a las empresas locales. Absolutamente todo lo contrario. Cada proyecto de licitación, cada licitación, licita una cuadrilla, como mucho dos en muy pocos casos y excepcionalmente tres. ¿Sabes por qué? ¿Sabe usted por qué, señoría? Porque no queremos agrupar muchas cuadrillas en grandes contratos, porque precisamente por eso no accederían las cooperativas y las pequeñas empresas locales. Entonces, protegemos la contratación local. Y no solo lo protegemos para aplicar población y dar empleo a las zonas rurales, lo protegemos porque son los que mejor conocen el terreno, los que mejor conocen a los agricultores, a los ganaderos que están aquí observándonos, porque son los que mejor pueden hacer este trabajo. Por lo tanto, es absolutamente todo lo contrario. No tenemos grandes contratos de licitación de cuadrillas, sino pequeños contratos de una, dos o tres cuadrillas. En consecuencia, es absolutamente lo contrario a lo que le informan. En cuanto a la adoración de los proyectos, tratamos de dar estabilidad. Damos estabilidad primero, haciendo contrataciones plurianuales cada vez en más número. Mire, en el año 2015 hicimos 50% de contrataciones plurianuales. En el año 2016 vamos a hacer el 85%. Al día de hoy tenemos contratadas 58 cuadrillas de las 106 y las otras 48 van a estar, la mayoría es el 30% de ellas, en los próximos dos meses. Y en los tres meses prácticamente el 100%. Damos estabilidad, por lo tanto. Y fíjese, en el tema económico, nosotros cuando hacemos la valoración económica del proyecto de licitación, tomamos en cuenta el último convenio. El último convenio. Sobre eso hacemos la valoración. Es lo que podemos hacer, porque hay una cosa que se llama las normas. Hay una cosa que se llama los procesos de licitación. Y hay algo que es la negociación colectiva y la relación entre trabajadores y empresarios. Nosotros, como somos respetuosos con las instituciones y con las normas, eso les corresponde a ellos. A nosotros nos corresponde mantener un sistema de personas que conocen el terreno, que conocen la orografía, los accesos, qué tipo de vegetación hay, qué tipo de condiciones locales, cómo se comporta el fuego y, por lo tanto, cómo es posible apagarlo. Mire, un sistema que garantiza, por un lado, el empleo local, por otro lado, la fijación de población y el movimiento económico en la zona rural. Pero, sobre todo, que ustedes están muy acostumbrados a decir que trabajan para las personas. Nosotros trabajamos por un sistema de incendios seguro para los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León, que es para quien trabaja la Junta de Castilla y León.